Hola, hola príncipes y princesas, espero que se encuentren muy muy bien, mi nombre es Paula y gracias por estar aquí compartiendo tu tiempo conmigo en el canal Prince Georgie Hoy te comparto la frase que dice Siempre da lo mejor de ti y lo mejor vendrá Y ya sabes que en la descripción yo te dejo mis redes sociales donde puedes compartir tus proyectos Ahora sí, comencemos Vamos a comenzar con las compras de esta semana y vamos a empezar con lo que no tiene ninguna colección Encontré este platito de Snoopy Me gustó mucho la decoración y por eso me lo traje Y encontré también lo que es el vasito Vean qué bonito está el dibujito Este es de plástico y también encontré el de vidrio Vean qué bonito está Está muy muy bonito Y también encontré lo que es este termo Bueno, más bien es para el agua Para ahora que estoy haciendo ejercicio, me estoy llevando mi agua Y me gustó mucho que es de Mimi Había de Hello Kitty pero realmente su modelo de Hello Kitty no me gustó mucho Me gustó más este que es de Mimi Y también encontré lo que son estos vasitos Ya estaban de descuento en 5 pesos Y me traje este que dice Joy Este en dorado Y también este Si no mal recuerdo estos eran de la colección de Feliz Año Vean qué bonitos Y pues ya no habían muchas piezas Ahora sí que me di cuenta que estaban en descuento cuando ya pasé a la caja Y de la colección de Borreguito encontré esta campana colgante Este no lo había visto Vean qué bonito está El colgante del borreguito y con la campana Que ni suena Es que no trae la pieza acá adentro Ya me fijé Por eso es que no suena No me fijé en eso Y en la parte de adentro pues no viene De que se le haya caído Revisen bien su producto antes de comprarlo Porque vean a mí me faltó mi La cosita que va acá adentro Y pues así es como viene el borreguito De la colección Ciudades encontré lo que es este carrito Organizador en tono verde Menta Lo andaba buscando en un tono rosa Pero encontré este Y habían pocos también Carritos Este Mis compras fueron en Walmart Copilco Y también encontré lo que es la maletita Estaba en color verde Y esta que es color moradito Ya saben que estos artículos Los compro para decoración De mi escritorio Ahí está Vamos a ver si giran las rueditas Si, si giran con trabajo No ya Estaba como atoraditas Pero si giran las rueditas Y esta creo que todavía se le alza un poquito No O viene muy atorada No sé Bueno así es como viene la maletita Ahora sí vámonos con las compras de San Valentín Que ya casi no hay nada Esta colección de San Valentín Gustó mucho porque En realidad están Ahora sí que Se están acabando las cositas Yo cuando voy Ya hay pocas cosas Y con trabajo se alcanzó algunas cositas Que me gustan Como este vasito Como para café Y con este Que trae el modelito del arcoiris Y la estrellita Me gustó mucho, mucho, mucho Habían los tres tipos de Los que vienen corazones Y las letritas Me traje este También me traje lo que es el buzón El buzón me lo traje con las letritas Si había modelos con este Pero el color de la tapa No me gustó mucho Venía muy encendido Entonces por eso me quise traer más Este Ahí está El buzóncito Igual es para la Para decoración de El escritorio Encontré las cucharas Cucharas medidoras Dice que contiene Cuatro piezas De diferentes tamaños Ahí están las medidas Estas son de gran utilidad Para medir Las cositas en la cocina Pero estas las pienso Ocupar más como cucharitas Para Este decoración Porque Las cucharas de prichos Que estaban así En forma de corazón No las encontré No me tocó la suerte Todavía no sé si las llegué A ver Pero por si no las llego A ver Tengo estas Que las pienso ocupar Como cucharitas Y encontré también Los tanzoncitos Que este viene bastante grande Como para palomitas O una ensalada Viene bastante grande Pero en tono rojo Igual que estos Pequeñitos Pero este viene Con cuatro piezas Viene del mismo tono Con los rojitos De este no vi Otro color Y ya también Habían poquitas piezas Por si quieren ir A comprar Vayan antes De que se termine Y también Encontré Estas bolsitas Las acaban de sacar No estaban No las había visto Está este modelito Que viene con el solecito Y el arco iris Ya saben que viene Chau Gracias.